¡Gracias! . El Magno NXG, Sumarra Urretsuko Merkatu Montan, eta ama jorrek, azaloren ogoiko, alteskundek garrantzitu aurreta, aurreta gozaretzen zen duen, zer propostatzen duen, azaltzen zen duen, atortu zucker. He creado el libro para laенной, hoy en el libro, en el libro que en Este Centro de la Igualidad y el libro que nos ello viene a la Igualidad de los Estados Unidos, que en este momento en este momento, muy muy bien, fue la Leyulda de Mont Baldurrico en la Igualidad de la Igualidad de Tindur, la Igualidad de los Estados Unidos, y en esta situación situación mental, la Igualidad de la Igualidad de la Igualidad de Tindrán videos, Así que tenemos relevante, por lo contrario, desde la Igualidad de los Estados Unidos, por la campaña espainiaco estatua, y por la campaña de Urrera. La campaña de Urustín, como a la campaña . La campaña de la campaña de la campaña y el debate. Y nos tenemos que enfrentar a la campaña. En los grupos de los extranjeros, los grupos de los campos, los que danno por el territorio, y los que están ayeres. Estamos con el debate en el debate. Para eso, nos hanido mucho. barcara Hori bakarrik ez, argi harga gugur berdujahez Berdujahez sinbesteko da degula De erogo euskali herri hori sordze koh bre Sai figura euskali herri hori againe gaur egun go eredu juridiko politikoa Zartiko dago elako Dukacioaren eredu juridiko politikoa degula Go euskali herri at euskali herri eta errori bagotzkik un eskumu Eta baaytera, exateri haguaz Egoaldeko lau Eskola herriko agualdeko laberri aldeetako Erritarren borondatea respiratoria din barbiola Hemen aires, argi dago, eskola aldeanetan Langilariaren eguera nola dago Undu guztia mali madagoaren Mare de partitula Halea es el duakorre Maiterein, unduruminarieta kologea oso oso Zer geroa Eskini barbiogu behue Korpizuneko semialare Zer geroa, hasta el guztain zera Duruminarieta higure osasuna zain duerra Eamel Airea, saneteke Iguzkoako airea ikutsatu duna Bertanetan Zer sanen duerre Asatetik aratago, neurriakartan Hinetako politikak Ingurumena eta ekologia Hinetan baga estu Agusten deitugu, gormataban Berdearekin, oso ondo, berdea Ingurumena, baina urbiltzen mazera Ikusuko dozu atzean grisa eta beltza dagoela Zementoarena eta asfaltuaren Eta urbiltzen mazera Ikusuko dozu, Euskal Herria eta giguzkoa batipat Orrainez, bidez, ebakia daoela Eta egia, egia da azkenean Berdea baietz, baina Benetako politika Bintzen dutat Batetikan, larun batean Belodromoan azaldadi Berritarrak urbila egitezen Belodromora Hori izango delako Benetako termometroa Errakutsiko begulako estatuari Eta Inguruko gainontzeko Eta horrela jonei begula Eta beraz bedorun Oratei egiten diet Euskal Herriko Soberanista eta eskertia Rerritar guztiei Baina batez ere Garrantzia azkin marratu nahi Inoiz ez bezala Azararen nogoriko Ekitaldia Ekitaldin agusia Hau tezkundeak Oso oso diela Garrantzutxal Dozperren gero